Vergas güey, como que No sé si eso pueda pasar güey Díganme si alguien puede pasar esto Pero como que Cristiano y Messi se encontraran En la final y fueran sus últimos mundiales Y fuera como el partido de la historia Sabes, eso sería increíble güey Siento que eso sería muy muy Increíble güey, sería Un partido muy como memorable Estaría muy vergas Y que se besen güey así Antes de que empiecen a jugar Se besen acá y digan La neta, no, basta de odio Nosotros culeamos detrás De la cancha güey Chingue su madre Y se besan acá, la neta estaría bien vergas Eh Es como un fanfic esto güey Esto es como un puto fanfic güey A la verga Eh, que dice